Hola, bienvenido de nuevo. En un vídeo anterior, os dejaré el enlace por aquí, vimos cómo instalar Home Assistant en una Raspberry Pi 3, pero lo hacíamos desde la red interna, no podíamos acceder desde fuera de casa. Hoy vamos a ver cómo acceder remotamente, o sea, si nos vamos de vacaciones poder ver lo que ocurre en nuestros dispositivos inteligentes en casa. Para ello vamos a necesitar dos complementos, DAC DNS y Engines. Nos ponemos manos a la obra y lo vemos. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un reenvío de puertos. Os muestro cómo es en el mío, que es un router de Vodafone. Vamos a enrutador, avanzado, reenvío de puertos, vamos a poner la IP fija que pusimos en el vídeo anterior de cómo instalar Home Assistant. Nuestro caso era 192.168.165. Puerto 80, vamos a ponerle un nombre cualquiera y habilitamos, aplicamos, creamos otra regla. Igual, 192.168.165.4.4.3, en este caso. Home Assistant 443, por ejemplo. Habilitamos, aplicamos. Y un último que vamos a necesitar también, el puerto para MQTT. Que es el 1883. MQTT. Habilitamos, aplicar. En nuestro router, ya lo tenemos listo. Ahora nos vamos a ir a DAC DNS, a crearnos una cuenta. Yo en este caso ya la tengo. Una cuenta que la borraré, porque estos datos no se pueden compartir, es importante que lo sepáis. No compartir sobre todo el token. Vale, tenemos la cuenta, ahora vamos a crear un dominio. No os logueáis con un cuenta, con una cuenta que os creéis. Vamos a poner, por ejemplo, Ardubrico Domotica. Vamos a crear el dominio. Ya tenemos creada, nuestro dominio. Nos vamos a Home Assistant. Nos vamos a ajustes, complementos, vamos a buscar, tienda de complementos, DNS. Instalamos. Vamos a configuración. Lo ideal es hacerlo en editor YAM. El otro editor da problemas. Dominio. Vamos a poner nuestro dominio que hemos creado. Copiamos. Pegamos aquí. Y el token. Importante. Copiamos. Pegamos aquí. Aquí vamos a poner True. Y guardamos. Nos vamos. Nos vamos para atrás. Vamos a buscar Engines. Engines. Instalamos. Marcamos estas casillas. Y aquí vamos a poner otra vez el dominio. Copiamos. Marcamos aquí. Y aquí tenemos que poner otra vez True. Guardamos. Vale. De momento no lo iniciamos. Ahora nos vamos a dar DNS. Ya tenemos esto. Esto marcamos también. Iniciamos. Vamos a registro a ver qué nos dice. Parece que ya lo tenemos. Que ser un poco pacientes que esto tarda tiempo. Ya está funcionando. Vale. En principio, ahora deberíamos entrar con este dominio. Nos debería dejar entrar. Ahí lo tenemos. Ya podemos entrar desde cualquier sitio a nuestro Home Assistant, desde la aplicación del teléfono móvil, si estamos fuera, desde un ordenador, si estamos en una cafetería, etc. Es así de simple. Son dos simples aplicaciones. Crearnos una cuenta DAC DNS y ya lo tenemos todo listo. Espero que os haya gustado el vídeo y más adelante veremos vídeos muy interesantes que estoy preparando. No los perdáis. Hasta luego.